Comienza Los troyanos van rumbo a la victoria Los troyanos van rumbo Los troyanos van rumbo a la victoria 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 Demuestra tu valor Cazafortunas 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 Los troyanos van rumbo a la victoria Tus esfuerzos van rumbo a la victoria Tus esfuerzos serán recompensados Dar vuelta al mundo Faltan tres mil favores Los troyanos van rumbo a la victoria Los troyanos van rumbo a la victoria Trollas 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 Mazzes Trollas ¡Faltan dos mil favores! ¡Venganza! Muertes consecutivas denigadas. ¡Recargado! ¡Falta un minuto! ¡Falta un minuto! ¡Faltan mil favores! ¡Faltan treinta segundos! ¡Faltan treinta segundos! ¡Faltan treinta segundos! ¡Faltan treinta segundos!